El libro de Job En aquel día, Job tomó la palabra y dijo La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar Y sus días, como días de un jornalero Como el esclavo suspira en vano por la sombra Y el jornalero se queda guardando su salario Así me han tocado en suerte meses de infortunio Y se me han asignado noches de dolor Al acostarme, pienso ¿Cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece Mis días corren más aprisas que una lanzadera Y se consumen sin esperanza Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo Mis ojos no volverán a ver la dicha Alabad al Señor que sana los corazones destrozados Alabad al Señor que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Alabad al Señor que sana los corazones destrozados El sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Alabad al Señor que sana los corazones destrozados Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Alabad al Señor que sana los corazones destrozados De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio Puesto que esa es mi obligación Hay de mí si no anuncio el Evangelio Si yo lo hiciera por propia iniciativa Merecería recompensa Pero si no, es que se me ha confiado una misión Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis Renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación Aunque no estoy sujeto a nadie Me he convertido en esclavo de todos Para ganarlos a todos Con los débiles me hice débil Para ganar a los débiles Me he hecho todo a todos A fin de ganarlos a todos Todo lo hago por el Evangelio Para participar yo también de sus bienes Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó Se le pasó la fiebre y se puso a servirles Al anochecer, cuando se puso el sol Le llevaron todos los enfermos y endemoniados La población entera se agolpaba a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males Y expulsó muchos demonios Y como los demonios lo conocían No les permitía hablar Se levantó de madrugada Se marchó al descampado Y allí se puso a orar Simón y sus compañeros Fueron y al encontrarlo Le dijeron Todo el mundo te busca Él le respondió Vámonos a otra parte A las aldeas cercanas Para predicar también allí Que para eso he salido Así recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando los demonios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video